Ocampo por la derecha del área, desborda, prepara el centro, Amaga, levanta mal, la pelota sale por afuera, tan mal que llega Nebel, deja el taco atrás para Cándido, centro que va bien abierto, no la puede sacar Vergesio. ¡Gooooool! 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 De Nacional Vergesio, ¿quién va a ser? Gonzalo Vergesio, derechazo frontal al arco, Esquinado manoteó Formento, pero no pudo evitar el primer tanto de Nacional en el campeonato uruguayo, que no lo podía hacer otro. Arránca la seguramente larga cuenta de Vergesio, en tantos en el uruguayo, gana Nacional 37, gana Nacional 1 a 0, está arriba el tricolor en la teja. Por decir fútbol, en M24. Sí, una pelota entreverada en el área, no llega a despejar bien la defensa de Progreso, Nacional estaba apretando cada vez con mayor asiduidad, estaba jugando cada vez más cerca del arco de Formento, había tenido un par de ocasiones muy peligrosas, todas a través de Vergesio, y después, bueno, otra vez Gonzalo Vergesio. Con esa intuición que tiene, con esa gran capacidad para ubicarse en el área, uno se pregunta por qué la pelota siempre está cerca de Vergesio, y la respuesta es porque sabe ubicarse, ¿no? Porque tiene una gran intuición, porque tiene un gran olfato, y después la definición es excelente, porque elige el lugar, le pega con cierta violencia, la llega a tocar el arquero, pero no desviarla lo suficiente. Y Nacional, que estaba mejor, se pone en ventaja en la cancha de Progreso, en un partido que no era fácil, y con condiciones que son muy difíciles, con viento, con lluvia, en un partido complicado Nacional, se pone en ventaja, reitero, en un momento en el que estaba empezando a dominar al equipo gaucho. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Leandro Fernández con la pelota, Nacional entonces, hacia adelante Neves, controla con el pecho, deja para Fernández, le pegó al arco, se desvió, palo rebota Fernández, está... Gol... 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 De Nacional Leandro Fernández, salió bailecito, el clásico baile. De Fernández, gana Nacional, gana 2 a 0 en esta, sí, algo de fortuna, pero allí estaba Fernández, para poner el 2 a 0, costumbres argentinas para Nacional, Vergesio antes, Fernández ahora 41, gana el tricolor, gana 2 a 0, la Teja, ve a Nacional ganando por ahora su primer partido en el Uruguayo. Por decir fútbol, en M24. Bueno, un poco de fortuna, ¿no? Pero también una situación que Nacional ya venía esbozando, ¿no? Estaba marcando una clara superioridad, antes del gol y después del gol. Hay una zona ahí en la mitad de la cancha de Progreso que es un verdadero problema para el equipo de Viera. Y bueno, ya habíamos hablado de la pegada de Fernández, en este caso se desvía en un compañero, pega en el palo y el mismo Fernández, o sea, nadie lo obstruye, nadie acompaña, digamos, esa pelota para ir a despejar por parte de Progreso. Y Fernández prácticamente, que sin oposición y aprovechando el rebote, coloca el segundo para Nacional. Que es fortuito el gol en sí mismo, pero no es fortuito el resultado, porque ya hacía un rato largo que Nacional estaba gobernando en el juego. El fútbol se escucha distinto. Subí la radio. El remate que viene al arco. Gol de Progreso. No puedo creer el gol que acaba de hacer Fernández. No, yo tampoco. Gol de Progreso. ¿Dónde estaba Roger? ¿Qué pasó? Gol de Fernández, eso pasó. Gol de Progreso. 2 a 1, está ganando Nacional. Arriba el equipo tricolor en el partido, pero Fernández se encontró el tanto, le quedó para pegarle al arco, le pegó nomás. Descontó Progreso, se juntaron el viento. El error de Rafa García, el zurdazo de Fernández, el error de Roger, gana Placional, descuenta Progreso. Por decir fútbol, en M24. Vos sabés que estoy tratando de explicarme cómo sucedió este gol y me cuesta muchísimo, realmente me cuesta muchísimo. Primero hay un despeje de García que la tira hacia cualquier lado y le queda la pelota a Fernández con mucha libertad para decidir qué hacer. Y la decisión fue pegarle al arco, le pegó fuerte, ¿verdad? Pero obviamente desde muy lejos. Yo creo que Roger no estaba bien ubicado en el arco, estaba muy contra su palo izquierdo. La pelota entró muy cerca del palo derecho también y con cierta velocidad. No era un remate fácil, mismo el viento tampoco hace que sea muy fácil predecir el movimiento del balón. Obviamente que no hay una buena acción de Roger, me parece que era una pelota atajable. Pero creo que el gol nos sorprendió a todos y creo que el gran mérito de Fernández en ese disparo fue la sorpresa. Convirtiendo un gol, a falta de media hora, que le daba un partido mucho más incertidumbre de la que tenía. Le empieza a dar un interés y cierto manto de incertidumbre que el partido ya hace rato que no tenía. Yo diría desde que, bueno, desde que Nacional metió el segundo gol, había olor a partido liquidado, a partido resuelto. Ahora con este gol de Fernández, la situación cambia y cambia muchísimo. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Bueno, tiro libre para Nacional. Por la banda izquierda viene en la puerta del área. Viene Fernández, remate la pelota, rebota en la barrera, cae sobre el mismo punto, meta al medio Fernández. Dale Sandro al arco, el arquero rebote está... ¡Gol! ¡Tresa! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Alfonso Treza! En 87, cierra la tarde lluviosa y ventosa. Nacional, remate de D'Alessandro. Atajó Formento, rebota al medio. Y apareció Treza, la empujó nomás. ¡Gana Nacional! ¡Gana 3 a 1! ¡Gol de Alfonso Treza! En 87, cierra el partido. Cierra Nacional su primer triunfo. Por decir fútbol, en M24. Sí, tal vez era una de las posibilidades más claras que tenía el partido, que Nacional lo liquidara. Tal vez no de esta forma, ¿no? No a través de una pelota quieta. Pero bueno, es de la manera que se dio a un remate de D'Alessandro con la izquierda. Da rebote el arquero, no hacia una zona demasiado adecuada. Creo que tendría que haberla tirado al córner. La tiró hacia el centro del área. Y allí apareció primero que todos Treza con un toque corto. Para poner el 3 a 1 y ahora sí liquidar este partido. En el cual Nacional parecía muy, muy, muy tranquilo con el 2 a 0. Y después terminó sufriendo un montón. Y le tiene que agradecer a Rojo. Que se hizo echar cuando mejor estaba Progreso. Y cuando más cerca estaba empatarlo. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.